La enseñanza pública tiene que ser gratuita, laica, tiene que luchar por la equidad, por la inclusión y todos esos son aspectos que para nosotros un pacto político nunca puede dejar de lado y tiene que contar con la comunidad educativa. La base de una nueva ley educativa en España tiene que asumir al menos dos principios. El primero es que tiene que ser una ley que escuche a la comunidad educativa. Eso implica escuchar a madres, a profesoras e implica escuchar a los estudiantes. Es lo contrario a la vieja LOMCE que se hizo de espaldas a la comunidad educativa. En segundo lugar, una ley educativa tiene que estar adecuadamente financiada. España está a la cola de la inversión europea en educación y eso es apostar por un país que solamente puede competir con los bajos salarios. Es fundamental establecer un suelo de ingresos. La comunidad educativa está planteando que al menos volvamos al 5% con respecto al PIB de inversión. Nosotros pensamos que ese es un suelo perfectamente viable para 2020 pero que habría que apostar para 2024 por al menos un 7% del PIB que se invierta en educación como una política de país que no puede ser una política de partido.